Música Ya sé que están pensando, llegaste unos 100 años tarde a hacer el cosplay de César Pero no importa porque hoy estamos en otra fantástica edición de Ruleta de Pelis La serie más podrida de internet En donde prácticamente veo películas malas al azar Y obviamente estamos en Halloween Y qué putas películas vamos a ver Directamente no va a haber más selección aleatoria en Ruleta de Pelis O sea, voy a anular esa parte, solamente confíen en mí Es muy aburrido ver eso Por cierto, como es Halloween vamos a ver películas de terror Ah, películas de terror El género de basura interminable Eso y acción Las películas que vamos a ver son Creature de 2011 Y también Blackenstein de 1970 y algo Pero no la pude encontrar Así que vamos a ver otra cosa que es bastante parecida Se llama Doctor Black and Mr. Hyde De 1976 Es una película de explotación, blaxploitation Y espero que sea buena Buena Espero que sea entretenida Que no es lo mismo que bueno Lamentablemente ya vi Creature hace como, no sé, dos semanas Así que voy a reaccionar a Doctor Black and Mr. Hyde con este outfit Y Creature, bueno, va a ser con audio, ya fue ¡Pasemos a las pelis! Creature es una película barata para televisión disfrazada de película real Es tan mala que tuvo una de las peores taquillas de Estados Unidos Y no es que haya sido grabada con una papa Veo competencia técnica en esta película Solamente es que las decisiones que toma con respecto a la historia son muy bobas Creature comienza con el clásico plagio a la primera escena de Joss Wow ¿Cuál es el problema con mostrar personas? Mujeres desnudas Si quiero ver mujeres desnudas, veo porno, ¿no? No veo una película Solamente es una piba que se desnuda en un lago Aparece el cocodrilo y muere Y todo está grabado de la forma más obvia posible ¡Oh no! Se van a comer a esta piba ¿What the fuck? ¿Eso es todo? Oh, ok, está vivo ¿What? ¿What? ¡Creature! ¡Vamos! ¡Se murió una mina! Y se nos introduce al diverso cast de personajes jóvenes yendo por el camino Tenemos a estos dos que son hermanos Una pareja de un rubio y una asiática Y por último y más importante Una pareja entre una morena y un tipo pelado Pero las chicas tienen que ir al baño Así que los chicos echan un vistazo a esta tienda que está por ahí Hasta ahora hay una narrativa cohesiva Así que no estoy molesto por ello Y no me están importando las actuaciones tampoco Pero el inicio me prometió algo malo, ¿viste? No entiendo nada de lo que dice este señor Su acento es muy denso En ella habitan unos claros antagonistas Hombres rurales, agresivos, con mucho acento No tengo gas ¿Qué es lo que está trabajando? Todos necesitan algo caldo Ay, no todos tienen acento denso Dentro de todo esto está siendo una de las películas más decentes que vi en ruleta de pelis O sea, la fotografía no está tan mal De hecho está competente El personaje del hermano se entera por un cuadro que está en la tienda De que una leyenda sobre un monstruo mitad cocodrilo mitad humano Llamado Lock Joe Vivía cerca de donde están ahora No entiendo nada de lo que dice este chabón Odio que hagan eso No tiene ningún sentido No tiene ningún efecto en el espectador Más que molestarlo Ah, y la pelirroja le muestra las tetas a este tipo sin motivo aparente Después vamos a ver por qué Es como un calco del chabón de Deathstalker Es como una versión nueva del chabón de Deathstalker Así que cuando vuelven al auto el hermano comienza a contar la leyenda Dos hermanos estaban esperando a un hijo Porque por esa época y en su clan el incesto era tradición Y un día antes de su boda vino un cocodrilo y mató a la mujer El hombre se puso re crazy Y luego de matar con sus manos al cocodrilo empezó a comer su carne y la de su hermana Y nada, de alguna forma se hizo parte de cocodrilo Porque, porque sí El grupo llega al lugar pero no pueden entrar a la casa Así que acampan por ahí cerca El rubio se va a buscar no sé qué Y esta pareja se va por su cuenta a caminar Caminar La mayoría están tomados y drogados Están ahí dándole duro al faso Dándole duro al alcohol Estos dos están tan borrachos que se revelan de su posición asignada Me gustan estos actores de hecho No, no lo siento malos Lo siento muy como genuinos en sus papeles Y por consecuencia uno muere No, lo mataron Fuck Sin antes de proponer a las dos chicas que cojan con él Este tipo se va a mear Algo en mi mente ya estaba maquinando desde hoy Que la pelirroja no es exactamente hetero Yo ya estaba sabiendo esto ¿Por qué? ¿Qué señales captó mi cerebro como para intuir eso? Creo que voy a estar enferma Solo una historia, sugar Así que luego de emborrachar intencionalmente a la asiática La lleva hasta una de las carpas para básicamente aprovecharse de ella Afortunadamente aparece el novio No sé qué te jajaba Después cortamos a estos dos que siguen todo enamorados y románticos Pero había algo con lo que no contaba nadie Este pibe está espiándolos ¿Qué? Y lo que es incluso peor La hermana lo ayuda Ah, pensé que... What the fuck? What the fuck? No se supone que son hermanos No se supone que son hermanos O sea, estos dos son las pedres de personas que existen What? What the fuck? Y se nos revela que ambos chicos son sus hijos Y que están por sacrificar a la pelirroja al monstruo Así que bueno, eso explica esto Ok, te amo Ah, o sea, sí Funciona, ponete Ahora sí no quiero que muera esta Pero bueno, Jax se separa de su novia y se encuentra con Lockjaw No me gusta el monstruo No me da miedo Es un tipo en un traje Y digo Jax porque es el mismo actor que estuvo en Mortal Kombat 2021 Bastante curioso Y la hermana muere Con sus piernas cortadas por su padre Y en una escena bastante perturbadora, la verdad Yo la verdad pienso que estos actores son buenos Cuando tienen un momento para brillar Ok, empecemos a adelantar esto porque me estoy aburriendo Al Rubio y a Jax lo intercepta uno de los hombres rurales Me encanta que el tipo tampoco puede entenderlo Pero desde acá en adelante Jax se va a empezar a volver recontra violento Y va a matar a gente a dos manos Y Lockjaw mata al Rubio Ahora Jax, como protagonista, visita la casa de la leyenda Y se encuentra con la pelirroja muerta Y el hermano intenta matarlo Pero como establecí previamente Jack se encuentra a su novia en una cueva llena de cuerpos Y acá es el momento en donde me empiezo a ablandar por su relación Me voy a enojar si se muere Oh no, los empieza a perseguir el monstruo Y tienen que cruzar el río para escapar Y vemos, para mi sorpresa, más de la buena actuación Eso fue malísimo Malísimo El culto rapta a su novia y a él lo tiran al agua ¿Me escucharon? Lo tiran al agua No lo matan, no lo raptan Lo tiran al agua Había sido que toda esa gente es parte del clan Y se juntan cada tanto a sacrificar gente Como rito generacional ¿Arre? ¿What? O sea, ¿cuál era tu plan? ¿Tu plan era correr hacia todo el mundo para que te maten? Espanta a todo el clan Y termina cara a cara contra Lockjaw Les juro que odio los zooms digitales Que ponen cada vez que aparece en pantalla el monstruo Es anticinemático Es cursi Es estúpido Además de que Lockjaw decide molerlo a golpes En vez de arrancarle directamente la piel De la nada se pone en modo la masa y empieza a pegarle en el abdomen Ah, los efectos de sonido No me puedo tomar en serio esto con los efectos de sonido de stock Encima repiten el mismo El mismo efecto de golpe ¿Por qué se está cagando a piñas con el nombre lagarto? ¿Qué? Pero claro, muy conveniente para que Jax gane la pelea Esto es decepcionante Ya me estaba ilusionando con que, digamos, iba a haber un buen final o algo así O quizá no todavía Porque la película se empeña en cagarla Y hace que el monstruo se lleve a la novia de Jax al hueco de donde salió Y por consecuente, Jax se mete también No, esto es malo Esto es muy malo No ¿Con qué propósito? No sé Porque ni bien termina esa escena Vemos como ambos salen ilesos del hueco ¿Eso tiene algún sentido? Se la llevó adentro Después sale como si nada Esto no tiene ningún sentido Esto es estúpido ¿Y trae la mandíbula del reptil? Como si pasó algo que no vimos ¿Ese es el final? No, no es el final Vamos a ver con qué escena inteligente termina en esto Pero antes de los créditos Vemos una celebración del clan rural ¿Y se acuerdan de la asiática? Nunca se nos explicó bien si murió o no En esta escena se nos revela que en realidad está viva Y tuvo un hijo con el señor líder del clan ¿Por qué? ¿Cómo? No tengo idea, gente Simplemente no tengo idea Y algo me dice que si tuviera idea sería muy estúpido Miren, si salgo al cine es porque siento que algo merece la pena Siento que algo puede ser interesante y creativo Creature no tiene nada que merezca la pena salir de tu casa O incluso salir de tu cama Quizá podría perdonarla más si fuera una película para televisión Pero salió en cines No puedo creer que esto estuvo en cines Pero lo que puedo creer es que nadie fue a verla Es muy mediocre Ojalá hubiera mirado Blackenstein Doctor Black en Mr. Hyde es una película de clase B aburrida y sin sentido que necesita ser olvidada No es especialmente divertida en lo mala que es ni es especialmente buena Es lo opuesto a especial Esta sección de ruleta de pelis en parte es para encontrar películas malas especiales e interesantes Y lamentablemente voy a toparme con un montón de este tipo de películas malas El concepto es más divertido que ver la película en sí Así que este va a ser un resumen bastante corto Nada me pone más en el mood de terror que funk La película nos presenta a un doctor Y supongo que científico también Tenemos una escena suya ejerciendo su profesión Y como siempre La mujer es una prostituta También está esta mujer con la que se besa Pero nunca entendí quién era así que no existe El tema es que está llevando a cabo una investigación con una compañera de trabajo Está creando un suero De la nada llega una señora que yo empecé a decirle James Brown Soy yo, parece como James Brown Es como literalmente James Brown James Brown tuvo una sobredosis Lo estamos llevando al hospital Al hospital en donde trabaja Y el doctor decide que va a probar el suero en esa pobre señora Y la transforma en algo que no pienso explicar todavía Lo que usaron para los ojos estaba muy copado Pero la señora muere Así que el doctor piensa Lógicamente decide inyectarse a sí mismo Decisiones de una persona con problemas Y su transformación es bastante larga y vergonzosa Ok, esto ya es un poco largo Ok, gente Ahora tienen tres opciones Tres opciones A. Se hizo un monstruo no identificado B. Se hizo un zombie C. Se hizo blanco Creo que todos sabemos en nuestros corazones Que la respuesta es la última Se hizo blanco Esta es una película sobre un negro Que se hace defectuosamente blanco Lo peor es que los personajes en la película Lo tratan como si fuera un hombre blanco Cuando claramente es Whiteface La palma de su mano no está pintada Cuidado Que viene Jamie Foxx ¿Qué hará es que estoy escuchando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Alguien está reemplazando la música Por una canción tipo de No sé, de alguien A White Dude ¿En serio están tratando de hacer como si Es blanco? Al otro día el tipo hace como si no pasó nada Y le invita a salir a la paciente del principio Mientras cenan Le dice que tiene una sorpresa para ella en su casa Y cuando llegan Le ofrece a ella probarse el suero Y no, ella no No va a querer esa mierda Pero el tipo insiste agresivamente Ella accede con la condición De que él se lo pruebe primero Él acepta Boom, es blanco Y claramente Ella no está muy feliz Me están persiguiendo Ella escapa Pero de todas formas El doctor blanco mata a una prostituta random Esa noche Acá podría seguir explicando la trama Pero es bastante aburrida y genérica Lo único que voy a mencionar Es a este tipo Samuel y Jackson Hasta ahora esta es una de las películas Más aburridas Y decepcionantes Que vi en ruleta de pelis Y miren que yo no espero nada de estas películas Solamente espero que me entretengan Y esto ni siquiera me entretiene Esto es como Mirar a la pared Hasta con Dead Stalker Por lo menos estaba Un poco más entretenido Esto me está dando Un dolor de cabeza Ok, regrese todo A la mierda A la mierda Vamos Güey, se ve tan parecido Se ve tan Parecido Linda Linda, get in the car Ah, por qué no grabé la cámara con eso El clímax de la película es cuando el Dr. Blanco la persigue Y ella se esconde en lo que vendría siendo un almacén Sin saber exactamente por dónde la va a atacar Se la está llevando Pero Chan, los dos oficiales que lo venían buscando Llegan con toda la policía Acá el actor comienza a dar todo de sí para actuar del personaje Si esta fuera una mejor película lo apreciaría más Si alguien leyó la historia original ¿Esto tiene algo que ver con la historia original? Si tuviera que adivinar diría que no No, el perro Y nada, se sube a un lado Y la policía intenta razonar con él Pero medio que casi no puede ni hablar Así que al final lo matan Y cae brutalmente al solo Fue como Henry, te amo Y le escupí en la jeta todo sangre Sería genial Eso es literalmente Dr. Black en Mr. Hyde Estaba esperando algo más entretenido y gracioso Pero como dije, el concepto es más divertido que la película en sí Para terminar vamos a darle puntuación a las películas Le doy a Creature un 3 de 10 Y a Dr. Black en Mr. Hyde un 2 de 10 Podés decir cualquier cosa sobre Creature Pero por lo menos no me voy a olvidar de esa película Este es el final del video Seguramente ya empezó la música Acá al lado pueden ver más ruletas de pelis En esta lista de reproducción de ruletas de pelis Y acá hay otro video Random Eso es todo